El Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de la isla de Tenerife, incluido en el marco estratégico de desarrollo insular, MEDI, promovido por el Cabildo, ha propuesto, entre otros grandes centros, la sustitución de este actual centro sociosanitario de Garachico, porque ha llegado al final de su vida útil y necesitamos más plazas, tanto residenciales como de centro de día. Para nosotros es un reto porque es una inversión muy potente de 9 millones de euros y una construcción de 7.200 metros cuadrados y ha supuesto una colaboración muy importante con el ayuntamiento que ha cedido el suelo. Nosotros vamos a hacer la promoción de este tema, pero además tiene una vertiente muy positiva para el patrimonio histórico de Garachico a través de la recuperación de este gran contenedor, antiguo Convento de Santo Domingo, y un reto además para ser capaces de definir un edificio de una potencia importante dentro de un ámbito protegido como es el conjunto histórico de Garachico. Estamos consensuando todas las actuaciones con el Cabildo, con Patrimonio Histórico, para llegar a un edificio que sume al conjunto histórico, que consigamos también no desarraigar a los usuarios que sigan realmente en el centro de la ciudad y relacionados con sus familiares, para ponerlo todo mucho más fácil y crear un centro modelo y ejemplo de lo que pretendemos hacer con nuestros mayores. Gracias. Gracias por ver el video.